¿Dónde está ese pueblo guerrero que supuestamente vinieron a hacer la guerra a mí? Y aquí no se va ningún mosquito. Gloria al mundo del Señor, el pueblo demuestra en ti, Pablo, que todavía tú tienes fuerza para adorar a Dios. Después que el Dios que como bien tú puedes adorar a Dios. Dile al Dios que yo voy a hacer guerra contra ti. Tu poder con el tiempo ya está derrotado. Tu poder con el contra de mi sangre. Está contra el diablo y los demonios. Está derrotado. ¿Derrotado? Yo no estoy derrotado. Yo no estoy derrotado. Es como yo vengo a Puerto Rico. Yo no estoy derrotado. Oye, ¿por qué? Yo no estoy derrotado porque tú sabes que el pueblo no se atreve a pelear conmigo. El pueblo está en una indiferencia y no se atreve a pelear la guerra. Cuando todo lo venga, cuando todo lo venga, cuando todo lo venga, cuando todo lo venga. Yo no voy a decirlo. Los trabajos no van a tener caída y hasta el once. Te disuncaste. ¿Sabes por qué? porque hace dos mil años atrás uno se levantó la truta y cayó y se derrotó por eso yo te digo tú estás derrotado ¡Gloria, mi Dios! ¡Qué lindo, papá! ¡Aleluya! ¡Aleluya, mi Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria, mi Dios! ¡Aleluya, 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 mi Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, mi Dios! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!